hola qué tal cómo estáis lo que os quiero presentar hoy es un programador de remy es el modelo imagen en este caso es el 2 ya que antiguamente lo fabricaban en 2 en 4 y en 6 vale es un programador de 24 voltios lo tengo conectado con un transformador es un programador bastante bastante antiguo lo fabricaban hace 10 15 o hasta podría decir un poco más vale pues como algunos de vosotros ya lo tenéis por casa pues he pensado en hacer este vídeo para ver cómo para enseñaros cómo se programa es súper fácil de programar tenemos cuatro botoncicos y el botón 5 del menú vale lo que tenemos lo primero aquí es la hora y el día vale vamos a confirmar la hora actual con es con el más vale y lo que vamos a mantener apretado y vamos a suponer que son las 12 del mediodía vale pero bastante rápida diferencia de muchos otros que hay 8 vale son las 12 y con este botón lo que vamos a hacer es seleccionar el día vale ya veis que estamos pasando aquí martes miércoles jueves viernes sábado y domingo pues vamos a suponer que hoy es miércoles vale bien ahora empezamos con el programa pasar el programa con el botón del menú los días de rego vale los días de rego los confirmo con más y los quito con menos por ejemplo si a mí no me interesa que me regue el lunes lo quito ya me ha desaparecido el cuadradito paso al martes con este botón al martes el 2 pues sí que lo quiero lo dejo seleccionado paso al miércoles lo quito paso al jueves lo dejo el viernes lo dejo el sábado el sábado lo que tenemos aquí es los días de riego del programa a vale si a mí me interesa hacer un segundo riego en el programa vale lo que no tienen que hacer es solapar los riesgos es decir que no sean los mismos días que en el programa a vale ya hablaremos en ello de ello un poquito más adelante de los programas a ver y hay algunos que tienen hace también vale vale ahora ya tengo los días de riego los que quiero los que los confirmados los que me quiero que me rieguen son los que llevan el cuadradito vale pues paso de menú las horas de arranque pero vamos a suponer que yo quiero un primer riego a las 8 de la mañana vale lo que tienen que tener en cuenta de que las electroválvulas irán en secuencia es decir una detrás de otra lo que no tiene que hacer es poner un primer riego a las a las 8 de la mañana pensando que es para la primera electroválvula y si yo paso al siguiente pongo el segundo riego para la segunda electroválvula no lo que es el primer riego que es a las 8 de la mañana y las electroválvulas irán en secuencia uno detrás de otro regala primero la segunda la primera y luego la segunda ya que tengo dos vale si tendría de cuatro electroválvulas de cuatro zonas regalar la primera luego la segunda la tercera luego la cuarta vale con lo cual si yo puedo si quiero otro riego pues tengo esta opción de un tercero y un cuarto vale con lo cual yo ahora mismo me he puesto uno a las 8 de la mañana y el otro que me regala a las 10 de la tarde de la noche vale pues ya que tengo las horas de arranque paso al siguiente primera electroválvula y los minutos de riego vamos a poner en el primero 15 minutos y en la segunda electroválvula pues vamos a poner media hora suponiendo que en el primero tengo goteo y en el segundo tengo aspersores vale bien pues ya tengo la primera 15 minutos la segunda 30 vale paso de menú 100% quiere decirle 100% que es el 100% de los minutos que yo le he puesto a regar si a me interesa que regue más pues le puedo subir a 150% vale yo aconsejo que cuando cambien el riego por ejemplo por estación de verano invierno en invierno vas a regar menos con lo cual en vez de cambiar todo el programa simplemente vienes aquí y lo cambias en invierno vamos a vamos a decir que en invierno quiero regar menos un 50% que si yo le he puesto media hora de riego a los aspersores en invierno si lo bajo a 50% son 15 minutos vale lo mismo en verano si yo quiero que me regue más pues le pongo un 150 más o lo que me interese vale yo lo voy a dejar en un 100% es decir 3 30 minutos me regalo los 30 minutos pasamos de sección este es un riego manual vale tenemos un riego manual por estación vale que me regaría la primera electroválvula 15 minutos y la otra 30 vale que regaría solamente una de las dos vale o paso aquí y me y es un riego manual de ciclo es decir que me regala primero la primera y luego la segunda vale una detrás de otra ante la de anterior era solamente una de las dos en este caso de las dos pero del programa que yo le he puesto vale aquí que no me riegue y aquí volvemos al menú de inicio vale la verdad es que el programador no tiene más es muy sencillo super fácil de programar y es muy la verdad es que este programador me gusta porque es es ese mismo motivo porque es un programador que es sencillo fácil de programar y es muy duradero aguanta muchísimos años pues este programador el que tengo y ahora mismo pues tendrá unos 15 años por lo menos vale si tenéis alguna duda o alguna sugerencia dejármelo saber en los comentarios si os ha gustado el vídeo un like suscribiros y sobre todo muchas gracias por por ver el vídeo nos vemos en el siguiente hasta luego